Hola amigos escraperos y escraperas, bienvenidos un día más a mi canal. Creo que hoy es bastante evidente de qué va el vídeo. Vídeo, haul de compras del mes de agosto. Tengo varios sitios, he hecho copio de varias tiendas de las que hemos comprado y se las vengo a mostrar hoy. Dentro vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar nuestras compras y vamos a empezar por las compras que hice en un bazar chino. La verdad que yo soy poco habitual de las compras en bazares chinos pero creo que voy a ir más a menudo. En primer lugar les voy a enseñar estas chapas adhesivas de la marca MP Do It Yourself. Son súper bonitas, me parecen súper cookies la verdad. Mira, es esta, es esta, es estas. Todas son de la marca MP y esta. Y miren el precio, un euro. Me parecen súper bonitas, la verdad. El precio me parece súper, súper bueno para poder utilizarlas en cualquier trabajo que hay otras, de otras marcas que sabemos todas y que cuestan muy, muy, muy caras. A continuación les voy a enseñar, porque tenía pensado hacer un proyecto con una encuadernación con cañitas. Cañitas, pajitas, como las quieran llamar. Y yo me encontré estas en el mismo sitio, en el mismo bazar. Una es de L.S.C.O. Y la otra es de Color Party. Happy Forever. Bueno, súper bonitas las cañas. Yo había visto un tutorial en YouTube y las cañas que utilizaban eran cañas normales. Yo las encontraba muy endebles. Estas son de cartón y son bastante, bastante duras. Cuando haga el proyecto, porque estas dos cosas, los colores, como ven, se combinan bastante bonitas, el precio es súper asequible, porque son 0.75 y 0.90. Me parecen súper buen precio para nuestros trabajos. Bueno, pues a continuación me compré pinzas de acero. Son 12 pinzas de acero, 12 piezas de 19 milímetros, de la marca Harvard. Y me parecen súper bien de precio, porque son 0.69. 12 piezas de pinzas de acero, 0.69. Me parece muy bien de precio. Continuando con nuestra compra, también de la marca Harvard, igual que las pinzas, unas anillas, unas anillas que me costaron 0.89 céntimos. Y creo que eran de 3.5, se los confirmo ahora mismo, pero creo que tienen un diámetro de 3.5. Y con esta también tengo la intención, efectivamente 3.5, de hacer un proyecto utilizando anillas, ¿vale? El precio, vamos, envidiable. Y como ya ustedes me conocen y saben que me encantan los proyectos, los álbumes con sobres, que en mi blog y en mi canal de YouTube tienen vídeos con álbumes hechos con sobres. Me compré dos paquetes de sobres, uno de 11x22, que son 15 sobres de la marca Bismarck, 0.85 céntimos. Desde luego la compra esta fue maravillosa, porque salí con la sensación de no haber gastado mucho dinero y haberme traído un montón de cosas para trabajar. Y la otra es de la marca Sander Von Beck, no lo conozco, no sé de qué, pero bueno, son 20 sobres de 12x17,6, autoadhesivos en blanco. Me parecen de un precio 0.79 céntimos. Súper, súper buen precio. Y compré también esta, en la zona de cocina de homenaje, compré esta blonda, esta blonda redonda de la marca Maxi Papel, y que la quiero utilizar porque esto lo puedes envejecer con nuestras cintas Distress y se pueden hacer combinaciones súper bonitas para decorar tanto las portadas como los interiores. Súper, 59 céntimos. Y son 10 blondas. De la marca Harvard, igual que las anillas y las pinzas, tenemos por aquí unos chicos que son leones, animalitos, que son pinzas también, pero en este caso son de madera, que yo en este caso las utilizo la pinza sola o el machanguito solo, dependiendo como si lo quiero utilizar como pinza, o lo quiero utilizar la cabecita de los animales, también lo he hecho con bebés, que la quito de la pinza y la utilizo aparte. ¿Vale? Bueno, en este caso son 3 y 2, 5, son 10 piezas, 10 pinzas, y el precio de esta, pues no sé, pero vamos, no me costó más de 1,5€, 2€ como mucho, porque sí, porque me acuerdo perfectamente que no fue muy caro. También compré estos palos para manualidades de la marca TH, 99 céntimos, y los quiero para envejecerlos y hacer una portada para un álbum. O no sé si la portada o portada contra portada, no lo sé, pero los quiero utilizar para decorar una portada. Me parecen súper, súper originales. 99 céntimos, un precio, vamos. Voy a visitar más a nuestros amigos. También encontré estos envases que son a rosca, que podemos poner tantos como nosotros queramos, porque encajan, vienen 3 piezas, pero puedes poner lo que tú quieras, porque se enganchan sin ningún problema. Pues creo que me costaron 1,50€ cada 3. Y tienes todo recogido, ¿vale? Las piecitas, todos los EGLs por colores mezclados, para no volverme loca a la hora de encontrarlos. Pero la verdad es que son súper cookies. Bueno, ahora cambiando de tienda, me compré este pegamento en una papelería, pero no me acuerdo ni el nombre de la papelería, sé que fue en la zona sur. Y es el pegamento que utilizan en el stick de color para saber dónde ha juntado el pegamento y dónde no. Lo probaré. No lo he usado nunca. Es de Apple. Huele fatal. Y cuando lo use les diré si me convence o sigo yo con mi Taki. Ahora voy a pasar a mostrarles las compras que he hecho en Kimidori. Y como siempre empezamos con el regalito que ellos nos mandan, y que siempre nos agrada, porque parece, aunque gastemos un montón de dinero, nos gusta que nos halaguen con algo, ¿verdad? Bueno, pues en este caso nos mandan una maderita de cosas bonitas. Lo utilizaremos en algún proyecto, seguro. Y la primera cosa que les voy a mostrar es casi lo que compré en los bazares chinos. En ellos compré estos, me costaron 1,50€, y estos de Kimidori, pues aproximadamente los 4€. Son bastante más grandes, evidentemente. Es de la marca Craft Medley, perdón, Craft Medley, y los quiero utilizar para poner los brads, porque tengo un montón de brads que al final no los utilizo porque los tengo metidos en cartones. Mi cuarto de scrap es muy pequeñito y lo quiero organizar mejor para poder tener un poquito más de espacio, ¿vale? Por eso me compré dos packs de tres para poder organizar todo el tema de los brads. También me compré en Kimidori de Weird Memory Keeper una perforadora para reforzar los huequitos de nuestras hojas cuando lo hacemos o bien con anillas o bien con wire, ¿vale? Lo bonito que tiene, pues que lo hacemos del color que nos apetezca que se vea en nuestro álbum. Más que nada es reforzar los agujeros que vamos a utilizar con anillas y que queden bonitos porque lo podemos hacer de los colores de nuestro trabajo, ¿vale? No lo voy a sacar porque no lo voy a utilizar ahora mismo pero seguramente me lo verán utilizando porque además es que me apetece porque como voy a hacer el de anillas utilizaré también la perforadora de refuerzo. Bueno, también les voy a mostrar unas reglas que me compré que probablemente a todas nos haría ilusión tenerlas pero yo las vi y me tiré a comprármela. De la marca American Craft hay unas reglas que vienen voy a poner aquí una pieza negra de cartón contra colado para que ustedes puedan ver las reglas vienen en dos tamaños perdón, que aburrido y sirven para hacer tanto en las portadas como en las zonas interiores vienen para poner tanto los títulos como los... si quieres poner stickers en alguna forma concreta cualquier decoración que necesites hacer con forma ya sea elevada o unida pues tienes aquí ya la marca tienes aquí las rayitas que te guían en las separaciones de las letras y demás y viene tanto en tamaño grande en este caso como en tamaño pequeñito se llaman stickers y son de American Craft ¿vale? las voy a utilizar me las van a ver utilizar porque creo que se le puede sacar muchísimo partido bueno, aparte de las reglas también me compré de American Craft son troqueladoras de bordes intercambiables las voy a abrir perdón que haga ruido su nombre es Knock Out y trae seis dibujos diferentes con una pieza base una pieza sola intercambiable me parecen bastante bonitos los dibujos y creo que son bastante fáciles de utilizar es simplemente coger una de las troqueladoras aquí nos pone como nos va a quedar o mejor dicho donde la tenemos que colocar la ponemos en la base y simplemente esto hará que esto baje y podamos troquelar pues tenemos con la misma pieza base y quitamos esto seis dibujos diferentes ¿vale? creo que es bastante bonito los dibujos tenemos unas estrellitas unas ondas unas ondas más grandes esta que es como una blondita esta que es una llavita y esta una jolita yo creo que esta se puede decir que es la inversa de esta creo que son bastante bonitas las utilizaremos y me la verán utilizar y ya les diré como si vale la pena o no vale la pena y por último les quiero enseñar lo poquito que compré para la navidad porque quiero aprovechar el montón de papeles que tengo de años anteriores para navidad compré este hilo este twine de color oliva de american craft que es un hilo finito viene como encerado y me parece súper súper bonito no sé si se puede ver se puede ver perfecto pues con esto vamos a hacer alguna decoración en nuestro álbum de navidad segurísimo porque me encanta este color que viene va a combinar con el papel que compré este año que es este compré papeles lisos porque del año pasado tengo un montón y del año anterior de papeles con figuritas y demás y papá noeles y demás y quiero quiero aprovecharlo estos papeles son de was the night before christmas de hecho pack paper la verdad que los colores son estos que se ven aquí voy a sacarlos para que se vean los colores porque con el plástico los colores son estos son súper súper navideños tenemos este verde que me encanta porque es súper navideño con este rojo tenemos este granate con este blanco roto y tenemos este verde oscuro azulado con este color dorado envejecido o algo así la verdad también me compré estos enamel ¿vale? que son también de hecho pack paper de la misma casa de la misma firma que los papeles que vienen a juego con nuestro twine con esto haremos también un trabajito para navidad creo que la compra ha sido bastante buena sobre todo la del bazar que ha sido muy económica y podemos hacer muchísimos trabajos con ella y creo que voy a sacarle bastante partido a la troqueladora de american craft algo que me hace mucha ilusión es la de la perforadora porque hace que los trabajos queden súper bonitos súper decorados los agujeritos en colores y demás creo que va a quedar bastante cookie creo que con todo esto voy a tener para muchos trabajos para poder enseñárselo y poder disfrutar del scrap no tengo más que contarles por hoy hasta la próxima semana que les presentaré un nuevo tutorial espero que disfruten de mi haul de compras y cualquier cosa cualquier duda que quieren que les aclare por favor mensajitos suscríbanse a mi canal denle muchos deditos arriba por favor y gracias por seguirme besingui de crapero chao chao y gracias por ver el video